Nosotros, por la ley orgánica, tendríamos que empezar a funcionar el primero de abril, que es cuando se abren las sesiones ordinarias, con el discurso inaugural del Intendente Municipal. Pero, bueno, tenemos muchos temas importantes, está desarrollando el Departamento Ejecutivo, temas que teníamos nosotros en el Consejo Liberante también, por eso, bueno, nos anticipamos y ya en febrero estamos trabajando, así que a partir de ahora y hasta el 31 de marzo el Consejo va a estar trabajando en todos los temas que tengamos. Y después, el primero de abril, ya comenzamos las sesiones ordinarias. ¿Cómo vinieron esta sesión? Bueno, fue un poquito al principio ríspida, pero después tranquilo, ¿no? Creo que, bueno, el bloque de Grande Merlo está un poco diezmado, había tres concejales nada más de seis, ten en cuenta, bueno, que Menéndez nos dejó el fin del año pasado, la concejal Monzón, por lo que sabemos, también se está yendo, está con importantes funciones en la provincia, y después faltó el concejal Troncoso y el concejal Canosa, la verdad que no tenemos noticias. Así que, bueno, eran tres concejales. Pero, en general, la compañía no tuvieron ahí alguna duda en algún proyecto, creemos que el concejal Rendi a veces se equivoca en defender cuestiones personales y hoy lo acomodaron un poquito, y me parece bien, ¿no? Hubo un convencimiento, me parece, ¿no? A través de las palabras que se desarrollaron en la sesión, porque primero parecía que no lo iban a matar a favor ese proyecto. Sí, un poco para ser ilustrativo. Nosotros estamos reclamando a la jefa distrital, la señora Barrio Nuevo, quien es la representante del gobierno de la provincia en el distrito, reclamamos que se realicen las obras urgentes que hay que hacer de acuerdo a lo que establece la ley de obligatoriedad de las salas de cuatro años de los jardines de infantes. Estamos a febrero 5, esto habría que haberlo empezado ya a principio de enero inmediatamente, la construcción de aulas para que los chicos puedan concurrir a las escuelas, dado la obligatoriedad de cuatro años. Estamos a 5 de febrero y todavía no se hizo nada. Los directores están muy preocupados, nos han hecho llegar acá la preocupación y nosotros estamos haciendo la consulta a quién corresponde. Por eso el proyecto apuntaba que la señora Barrio Nuevo nos informe cómo viene el tema, porque realmente es muy preocupante. Y ahí, bueno, se produjo una cierta disparidad porque el concejal Rendi, lógicamente, como creo que tiene un parentesco con la señora Barrio Nuevo, no quería aprobar un proyecto pidiéndole que nos informe, parecería como que lo tomó como cosa personal. Pero me parece que hay otra concejal, me parece que fue más que nada la señora Ferrari, que es una concejal que asumió hasta poco, le hizo entender que un tema como ese no puede haber, digamos, privilegio de parentesco. Entonces, finalmente debatieron un poco entre ellos y me parece que la señora Ferrari lo convenció a Rendi de que no era conveniente votar en contra. Entonces ahí, después votaron a favor.